El viernes de la diversidad Bueno, primero, bienvenidas Y recién estamos hablando Mueven una cantidad de gente cada año en la marcha, ¿no? ¿Cuántas fueron el año pasado? Me dijeron y la cifra impacta Sí, la marcha de la diversidad junto con la marcha del silencio Son las dos marchas más grandes de Uruguay Son las que tienen más movida El año pasado tuvimos 30.000 personas Es un disparate de gente Y para este año se espera más Porque la movida, la verdad que ha sido mucho más Más llamativa, se ha sumado más gente Sí, sí, la verdad que es multitudinaria La presencia ¿Cuánto tiempo se trabaja para preparar una jornada? Que va a arrancar a las 10 de la mañana Ahora vamos a ir viendo qué cosas se van a hacer Pero para lo que se hace en un día ¿Cuántos meses de trabajo hay? Sí, ya empezamos con las coordinaciones del mes de junio Porque hay como muchos trámites que hacer Muchas solicitudes Llamar a artistas, confirmar Bueno, el tema de todo lo que es la logística Entonces empezamos como desde junio Con reuniones semanales Y a medida que va avanzando Llegamos a las fechas Se intensifica las reuniones En tiempo y también en días La reunión ¿Cuánta gente está trabajando en la organización? Para organizar lo que va a pasar con 30 o más miles de personas ¿Cuántos son? En realidad la coordinadora somos alrededor de 20 personas Que representamos diferentes organizaciones sociales Y también representamos a grupos políticos partidarios Es importante destacar que todo lo que es de la marcha Es todo como a fuerza, todo a pulmón de todos Nosotros no tenemos gente que nos dé dinero para poder hacer las cosas Hay colaboraciones Nosotras por supuesto que somos todos honorarios Todas y todos Pero además de eso Tenemos apoyos de nuestras organizaciones a las que trabajamos Y algunos apoyos puntuales Pero después todo lo demás Las bandas van de onda Toda la gente de la Intendencia que nos apoya Con los escenarios Bueno, la gente de las chatas O sea, es todo a mucho esfuerzo Y por eso el festejo después es más Es más lindo también Se sacan más ganas La idea es que van a estar arrancando con las actividades A las 10 de la mañana a la Plaza Independencia ¿Qué va a haber? Porque hasta las 7 de la tarde creo que es la Plaza Independencia Y a las 7 arranca la marcha Sí, a las 10 de la mañana ya van a haber stand Con artesanos También lugares para comer O sea, personas que hacen alimentos Bueno, va a haber ferias Van a haber artistas También intervenciones De música DJ también pasando música a partir de la tarde O sea que ya que es toda una jornada la diversidad Y a las 7 de la tarde es la caminata ¿Hasta la Plaza Cagancha? ¿Dónde termina con...? No, este año va a ser hasta la Esplanada Hasta la Intendencia ¿Se alargó? Se alargó Sí, sí, porque eran como cuatro cuadras Era como que empezabas a marchar y estabas ahí enseguida Entonces, bueno, hicimos todos los permisos pertinentes Y vamos a estar a la Esplanada de Intendencia como el año pasado Va a haber un escenario Ahí en Intendencia y otros en área en Yaguaron Con música en vivo Y bueno, también vamos a hablar sobre la proclama Hubo un cambio de eje muy marcado en un momento Y pasó a ser una celebración Que estamos hablando de las palabras Pasó a ser una celebración mismo, ¿no? Una fiesta Sí, bueno, la marcha en realidad se crea hace 20 años Como la marcha del orgullo gay Y en el 2004 pasó a ser la marcha de la diversidad Incluyendo más otro tipo de causas La marcha tiene connotaciones religiosas, étnicas, sexuales, sociales No solamente derechos sexuales como era antiguamente Ahora, diversidad desde otros puntos también, ¿verdad? Eso de repente puede ser una respuesta a una pregunta que he escuchado Decir que es, bueno, ya se pueden casar, ¿qué más quieren, no? Como el tipo de cuestionamiento que se hace Desde un sector mucho más conservador de repente Claro, lo que, entre comillas, más se quiere Es seguir abriendo la puerta a otros colectivos A otros colectivos Y sobre todo entender que más allá de que La persona lesbiana o gay o bisexual o transexual No es una persona aislada Sino que convive en una sociedad, ¿no? Entonces adquiere diferentes identidades, ¿no? Entonces no solo la identidad de género Sino también es como decía Ana Puede ser la identidad étnica, la identidad religiosa Entonces justamente la ampliación de derechos corresponde a esto, ¿no? Y esto de la diversidad también responde a esto Ampliar derechos para todas las personas Teniendo en cuenta las particularidades Y que no somos algo autónomo, un átomo único, ¿no? Sí, sí, sí Sino que justamente en esta interacción Adquirimos y vamos formando diferentes identidades Y eso también es lo que queremos transmitir en la marcha Y que, bueno, el poder respetar esas identidades Y poder también manifestarlas, ¿no? Como algo positivo que construye O sea, todos los derechos para todas y todos por igual Eso es lo que buscamos En definitiva somos dos personas, ¿no? Exacto Independientemente de la religión, de la raza, de la opción sexual, lo que sea Exacto Y vivimos todos juntos Como seres humanos, los derechos humanos para todos y todas Exacto Hay una cosa que me llamó la atención Y que se la comentaba Antes de empezar En este año, todos los años, la marcha tiene una... Ya no me volví, un leitmotiv Una consigna Una consigna, un eslogan Y en este caso es Ni un voto de la discriminación, los derechos no se bajan Marcha por la diversidad 2014 Y veía en el grupo de Facebook que se llamó la marcha Como algunas personas cuestionaban y decían Que les parecía que era muy politizado el eslogan de... Es político Muy político, ahí va Es político, pero no es politizado No es partidario de repente No es partidario, no es político partidario Nosotros estamos convencidas, convencidas y convencidos De que no podemos retroceder en los derechos que hemos conquistado Porque realmente nadie nos regaló nada Sino que las organizaciones sociales se han movilizado muchísimo Para adquirir muchas leyes Movimiento sindical, las leyes de trabajo De empleo rural, de trabajo doméstico Bueno, la propia negociación colectiva ha sido también Un fuerte empuje del movimiento sindical Para que se pudieran restablecer Bueno, como hablabas hoy El tema del matrimonio igualitario O sea, la interrupción voluntaria del embarazo Decidir sobre nuestros cuerpos Entonces creemos que todo eso tenemos que defenderlo Y por eso también tenemos esa meta Y esa consigna Claro, ni un voto más a la discriminación Justamente, los derechos logrados no se bajan Y tenemos que ir por más Obviamente, ni un voto se utilizó justamente Porque es el año electoral Porque tenemos que estar atentos A todo lo que se ha logrado Y que no podemos... Tenemos que estar atentos cuando se vaya a votar Que no se bajen esos derechos Es una forma de defender lo obtenido Y ir por más, ¿no? Y también el tema del no a la baja Porque por supuesto, tanto la marcha de la diversidad Como el no a la baja No son políticos partidarios Son causas de la sociedad toda Y nosotros estamos con el no a la baja Porque el no a la baja Deja que los menores no sean juzgados Porque no es la solución Entonces también estamos apoyando eso Es importante también decir Que la marcha de la diversidad La única bandera que lleva Es la bandera de la diversidad La bandera del arcoíris No tenemos bandera de ningún partido político Y los partidos políticos Todos forman parte de la coordinadora Los jóvenes de los partidos políticos Vienen a la coordinadora O sea que eso es muy importante Porque hay mucha gente que piensa Como que estamos con determinados partidos ¿Se ha pedido particularmente Que hoy la gente se abstenga De llevar al ser año electoral también? Hay una cantidad de actos públicos Donde la gente ha ido con banderas Y además estoy pensando Por ejemplo ahora en el Prado no más Que no era una convocatoria política Pero sin embargo todos los días Había votantes o simpatizantes De los partidos políticos ¿Se ha pedido hoy que la gente Trate de evitar ir con banderas Y con identificaciones partidarias? Nosotros en realidad No nos hemos manifestado Porque estamos en democracia Cada uno es libre de hacer lo que quiera No es la bandera de la marcha La bandera de la marcha Es la bandera del arco iris La bandera de la diversidad Nosotros tenemos nuestra propia bandera Pero digo Como estamos en democracia El que quiera Cada uno es libre Perfecto De hacer lo que quiera Si pongo a hacer el espectáculo ¿Qué va a haber? Ah, Noe nos cuenta Bueno Ya hay 22 artistas confirmados Wow Sí La verdad que Muy buena onda Muy buena onda La verdad Muy bueno Todas Todos los artistas Bueno Desde las 10 de la mañana Como decíamos hoy Bueno Va a haber DJ Va a haber intervención Grupo de danza Puedes en el escenario Bueno Te nombro algunos Más o menos Va a estar La Teja Prai Va a estar Ana Prada Y Pata Kramer Van a haber intervenciones Va a estar Cirilo Cirilo Sí Va a haber performance Loxosford Performance Bueno De todo un poco Y también va a haber una parte muy emotiva Va a haber una sorpresita Ahí que no la podemos contar Obviamente no la podemos contar Si no 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 Y bueno Un poco Un poco De todo eso También vamos a leer la proclama Justamente con la consigna de este año Este Y bueno Es un poco por ahí En hecho me está quedando pendiente en realidad Y saliendo un poco de lo de la celebración Y es Amnistía Internacional le está pidiendo en estos días Una reunión en la Suprema Corte de Justicia Porque hubo una serie de denuncias De asesinatos de chicas trans en el 2012 Que no se ha avanzado en la investigación Y Amnistía Internacional está A través de su filial uruguaya Está interesada en el tema Y reclamando que haya avances ¿Cómo lo viven eso? ¿Lo viven como un apoyo? O sea ¿Cómo se reciben ese tipo de iniciativas? De una organización Que en realidad no es parte del riñón De la marcha de la diversidad Sino que tiene una vida autónoma Previa Y que se extiende fuera de fronteras Sí Pero bueno Todo lo que colabore a poder aclarar eso Adelante Porque la verdad que todavía No se ha aclarado nada Ha quedado todo ahí Como en tinieblas O sea Y si Amnistía Internacional Por supuesto que tiene mucho más fuerza Bueno Si eso aclara Y ayuda a aclarar A la muerte de las compañeras trans Adelante Sí Realmente La justicia tiene como un debe ¿No? Con ciertas poblaciones Este Entonces bueno Justamente Todo lo que sea Para 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 visibilizar esta situación ¿No? Este Para que realmente se haga justicia Es bienvenido Este Quería nada más comentarte un poquito Que este año La marcha de la obesidad Los colores de la bandera Se asocian a una causa ¿No? Entonces Este Tenemos cada color Para cada causa Este Y tenemos como Algunas Cuestiones que expresan Lo que significa cada color No sé si te las puedo leer Buenísimo Lo tengo acá En esta Les apuntas que nunca falten Sí Por suerte Que nunca me falten Bien Este Bueno Los colores son rojo Naranja Amarillo Verde Azul Violeta Bueno Y después el color final Que es el arcoiris en total El rojo Decimos no al racismo Y no a la xenofobia Naranja Porque decidir sobre mi cuerpo Es mi derecho Amarillo No a la lógica manicomial Si a la salud mental Y a la vida digna Verde Avanzar en políticas de drogas Que respeten mis derechos Azul La baja Pon en riesgo En nuestro futuro Violeta Por una vida Sin violencia de género Ni explotación sexual Y el arcoiris Somos lesbianas Somos gays Somos bisexuales Somos trans Somos diversidad Eso es un poco Lo que cada color La causa de cada color ¿No? Muy bien Lo que queremos expresar Hay un correlato Entre lo visual Y el discurso Yo les quiero agradecer Mucho la visita Suerte con Con la convocatoria Para el viernes 26 Entonces Desde las 10 de la mañana A la Plaza Independencia A las 7 de la tarde Empieza la marcha Propiamente dicha El momento ese De caminar Digamos Y bueno Y a partir de ahí Habrá espectáculos Y demás Para que Bueno Para así Justamente Celebrar Un año más Bueno Muchas gracias Álvaro Por la invitación Gracias por este espacio Los esperamos a ustedes también Y bueno Ni un voto más A la discriminación Los derechos No se bajan Cerramos con el lugar Y todo Gracias Hacemos una pequeña pausa Y ya seguimos con la mañana Chau Chau